Míralo, vamos a ver Bueno, muy bien, muy bien a bordo A la derecha está bastante alucinante ¿Siempre es así o...? Es cada día distinto ¿Qué cosa es? ¿Niebla? O en el barrio que hay un poquito de grima Si no te lo regalo O en el barrio que hay un poquito de grima Si no te lo regalo Es un poco de grima ¿Ceos le regalo? ¿Vale? 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 ¿Vale?